Martín, estoy pegadito a la cancha de San Roque. Cancha de San Roque, le iba a decir. Calle Chacabuco, casi llegando a... Combate obligado, a Calle La Laguna. Exactamente. Bueno, a ver, vamos, Martín, ahí seguimos saliendo con la gente. Hola, buen día, estamos en vivo para la Opinión y Sin Galera, elecciones hoy en pandemia, bueno. ¿Fuiste a votar? No, todavía no fui. Bueno, ¿te toca? ¿En dónde? En la escuela, allá 27. 27. Y bueno, ¿cuándo correr de la tarde? ¿Después del mediodía? Sí, después del mediodía, bien, sí, después del mediodía. Bueno, ¿cómo viste este año de pandemia? Ya llevamos un año y medio, ¿cómo te trató laboralmente, de salud? Todo bien, bastante bien. Yo estuve parado dos meses, pero bueno, estos dos meses me tuvieron... O sea, el trabajo me tuvieron liquidando igual. Pero se fue bien. La verdad que me estuve contagiado del COVID, pero... Ya sé, yo pudimos salir. ¿Cuándo te contagiaste fue el año pasado? Hace cuatro meses. ¿Cómo te trató? ¿Hizo más leve? No, mal, muy mal. Estuve con mi pareja en casa en... Como diez días. La verdad que me estuve muy mal. Bueno, ¿y te pudiste vacunar ahora? Sí, tengo la primera dos. ¿Cuál te tocó? La COVID-19. Ajá. Bueno, y ahora para votar, bueno, ¿cómo te preparás? No sé si lo vi de una manera especial. No, bien, bien. Todo lo daño. Tranquilo. ¿Estás de acá del barrio? Sí, acá de la vuelta. Bueno, te pregunto, recién hace un rato le preguntaba a un muchacho en el barrio de 150 Viviendas, digo, ¿qué le pediría a un precandidato hoy que necesita al barrio? ¿Qué necesita al barrio? Y hoy una plaza. Para los chicos, porque hay muchos chicos en la calle y... Y la verdad que una plaza estaría muy buena. Que haya una plaza acá en el barrio. Hoy, si se quiere, el club cumple esa función, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Bueno, ¿tu nombre era? Ezequiel. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Bien, ahí, Martín, estaba la palabra de Ezequiel, que... Bueno, con el correr del día seguramente se va a ir a votar. Y bueno, el pedido también...